bienvenidos a este nuevo video y hoy os traigo una nueva aplicación es Lightroom una aplicación que actúa como editor fotográfico bueno pues es de adobe como ya sabéis y está la versión de móvil bueno voy a abrir la aplicación para que veáis un poco cómo funciona lógicamente no tendremos todas las funciones que tiene la versión para ordenador pero sí que tendremos bastantes para editar nuestras fotografías y otra cosa que es gratis bueno lo primero que nos encontraremos son tres menús uno que es este aquí podemos cambiar el equilibrio de blanco bueno si lo queremos automático a medida también podemos cambiar la temperatura simplemente podemos desplazar de izquierda a derecha con el dedo y si lo queremos poner en el medio simplemente doble pulsación y ya lo tendremos en el medio es decir a cero bueno también podemos cambiar la temperatura y también podemos cambiar el matiz bueno como veis no son son parámetros para modificar de las fotografías esto no tiene que ver nada con filtros ni nada por el estilo aunque sí que pone algunos también podemos cambiar la exposición de evaluación el contraste bueno aquí son ajustes más profesionales digamos también tenemos aquí que es para poner filtros que bueno son pocos por eso he dicho antes que pues no es una aplicación de filtros simplemente bueno pues tenemos los básicos como por ejemplo el tono blanco y negro sepia en los básicos también si queremos los tonos cambiar los los tonos si queremos también poner blanco y negro bueno como veis para desplazar de menú tenemos que ir moviéndonos de la izquierda a la derecha bueno como veis tenemos todos estos filtros por aquí también si queremos reducir el ruido bueno muchos ajustes para modificar y si queremos restaurar bueno pues simplemente le damos a restaurar y ya están y en el último apartado lo que tenemos es para para recortar si lo queremos un cuadrado para sufrir alguna un reto social bueno pues lo que queramos así que bueno esta es la aplicación de adobe lightroom para móviles como veis un editor fotográfico pero más profesional para cambiar ajustes profesionales y eso ha sido todo así que si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte y darle a me gusta y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo